Hemorragia digestiva baja siempre nos preguntan chicos, hay que acordarnos la palabra sangrado. Sangrado S, como que tiene la forma de 5, para que te acuerdes de 5 puntos. Si el sangrado viene con dolor abdominal, hay que acordarnos de patologías inflamatorias, patologías isquémicas y también aneurismas rotos, aneurisma de orto abdominal roto. Luego tenemos sin dolor abdominal. Generalmente nos preguntan mucho hemorroides. El masivo es la diverticulosis, también tenemos las angiodisplasias y tenemos también el divertículo de Meckel. En el caso de diarrea, una diarrea infecciosa, disentérica y también cuadros inflamatorios asociados. En caso de que haya dolor al defecar, en este caso sería la fisura anal un cuadro frecuente. Y en caso de que haya estreñimiento de fondo, que lo hemos puesto así para que lo recuerdes, asociado mucho a neoplasias. No olvidar estos 5 puntos.